Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente, en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos seis meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y, asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal.